El Centro de Iniciativas Turísticas de Tormolinos ha celebrado en la sede de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Tormolinos del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, su Asamblea General Ordinaria, de la que su presidente Helmut Schmidt nos detalla los principales puntos del orden del día. Tocamos una serie de temas principalmente relacionados con la promoción del turismo de Tormolinos, lo que podemos nosotros aportar de nuestras experiencias de muchos años en el campo de hoteles, agencias de viajes, construcción y también una serie de comentarios referente a la situación actual. Tendremos un informe de la vicepresidenta primera, que es la Consejera de Turismo, que informará frente a las asistencias a las ferias y manifestaciones turísticas donde ha participado la consejalía. Tendremos un informe del vicepresidente segundo, que es a su vez el responsable de AECOS, Asociación Hotelera para la Zona de Tormolinos, que informará sobre la marcha turística del municipio en los últimos dos o tres meses, o digamos lo que va de año, y también previsiones para la próxima temporada. El Centro de Iniciativas Turísticas de Tormolinos es un órgano cogestionado por el Ayuntamiento de Tormolinos y se encarga de fomentar las actividades turísticas y promocionales de nuestro municipio, con acciones de promoción dentro y fuera del mismo, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, el CIT ha desarrollado numerosas actividades en países tales como Lisboa, Dublín, Praga, Alemania, Moscú, Shanghái, París, la World Travel Market de Londres o también en la Feria Fitur de Madrid. El CIT ha asistido a estas promociones bajo el paraguas de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Tormolinos.